Hola mis amigos, acá continuamos con el siguiente pastel, este va a ser de 3 leches, es medida 8 pulgadas, va a llevar de relleno turazno, este es el otro que le voy a estar decorando a mi niño, este va a ir sencillo nada más con fruta y vamos a colocarle un poco de chantilly para colocar el relleno espero que este video que les estoy compartiendo sea de su agrado si gustan compartirlo en sus redes sociales se los voy a agradecer muchísimo, saben que eso me ayuda para seguir creciendo en mi canal vamos a colocarle un pequeño borde vamos a colocar el relleno vamos a colocarle un pequeño borde vamos a colocarle un pequeño borde vamos a colocarle un pequeño borde y vamos a continuar con la decoración vamos a ocupar la doña 789 y vamos a colocarle el chantilly y vamos a colocarle el chantilly y vamos a hacer un borde en color verde en la parte de abajo con la doña 1M y lo vamos a hacer en forma de conchita y vamos a colocarle el chantilly 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 Bien, ahora acá arriba le voy a colocar un turaznos. Gracias. Gracias. Miren como se ve y para que combine con el otro pastel recorté unas imágenes de animalitos también de granja para colocárselos también acá. Para que se vea más bonito el pastel. Recorté unos arbolitos. Recorté unos arbolitos. Recorté unos arbolitos. Recorté unos arbolitos. y miren así quedó ahí le colocamos los animalitos este lo hice en esta bandeja porque va bien mojado el pastel y si se le escurre la leche pues no importa miren que bonito quedó y combina con el otro pastelito que tiene los animalitos y el color verde y quedó muy bonito miren ahorita se lo voy a mostrar bien de frente para que lo vean mejor pues bien mis amigos así quedó terminado este bonito pastelito espero que les haya gustado ahí le colocamos un cake topper miren como quedó de bonito espero que a ustedes les haya gustado este video que les compartí los que por primera vez me están viendo ahí abajo dice suscribirse es totalmente gratis pueden presionarle la campanita para nuevas notificaciones si gustan seguirme en mis redes sociales en la descripción del video voy a estar dejando los enlaces bien mis amigos con este video me despido que el señor me lo bendiga y nos vemos en un próximo video bye y y y y y y y y y Gracias por ver el video.